Hola, ¿cómo les va? Esta es la clase teórica 3 del curso 2020 de Sistemas de Representación Geométrica de la Cátedra Lombardi en la carrera de Arquitectura de la FADU UBA. Vamos a concentrarnos en los problemas que vinculan a los sistemas de proyecciones con el modo de traducir a un plano, a una superficie, la información que de alguna manera pretendemos desarrollar respecto de una organización material y espacial. Esta clase corresponde a la última parte de la unidad 1 del curso, donde efectivamente nos estamos concentrando sobre la función de las proyecciones concertadas, los problemas de medida, la traducción de los comportamientos materiales y espaciales, elementos geométricos simples, como el punto, la línea, la superficie, el volumen, pero fundamentalmente cómo todos estos temas nos permiten abordar una pregunta sustancial, importante para nuestro trabajo, que es cómo construir un documento en una superficie, en un plano, que interprete una forma arquitectónica. Hay un texto que me gustaría usar a modo de introducción, es un texto escrito por Eduardo Sacriste en la introducción al libro Huellas de edificios, publicado en el 62 por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Eduardo Sacriste dice, un rastreador, el del libro Facundo, por ejemplo, ve y deduce lo increíble de un vistazo, observando sólo un imperceptible rastro en el camino. Sin duda ese hombre posee un instinto especial, pero a la vez muestra una larga experiencia y una rara educación visual que le permiten ese amplio conocimiento y poder de deducción. Algo similar debiera ser capaz de hacer un arquitecto educado en la interpretación de planos. La planta es la imagen de la huella de un edificio. Es el impacto que deja contra el suelo el edificio. Ese contacto es peculiar en cada momento histórico. Las huellas que deja cada época trasuntan mucho más de lo que a primera vista podemos imaginar. Esas huellas son algo así como la radiografía de la época. Reflejan las técnicas, lo social, lo económico y el alma misma de los pueblos. Sacrista introduce con ese párrafo, entre otros, este libro que es en realidad la compilación de un montón de láminas, muchas, en las que se presentan dibujos hechos por los estudiantes de sus cursos sobre muy diversos edificios de toda la antigüedad arquitectónica, de toda la historia de la arquitectura, no sólo de la antigüedad sino también del presente, realizados con una técnica común y además dibujados todos a la misma escala. Entonces hay láminas que incluyen plantas de edificios completos en cierto tamaño, pero otras que para poder incluir el mismo edificio necesitan desplegarse, incluir dos o tres de los mismos pliegos y otras en las que entran varios edificios en la misma hoja. Como insiste Sacrista, esto puede dar cuenta de muy diversas formas de producir arquitectura durante muy diversos estados de la cultura y cómo cada una podría ser de alguna manera una huella de una tecnología, de un modo de construir, por ejemplo en el Antiguo Egipto o en la Antigua Grecia y cómo ese pasaje del tipo de construcción maciza de los templos egipcios se sustituye por estas construcciones más ligeras donde se concentra mucho más la huella del edificio en la Antigua Grecia y cómo esto a una vez corresponde con criterios rituales distintos para la función del templo en cada cultura y sus variaciones a lo largo de distintas épocas en muy diversos casos, por ejemplo en el caso de los romanos, viendo por ejemplo el Panteón, que es un edificio que ya hemos ido visitando. La pregunta es, ¿por qué interesa tanto esta modalidad de proyección de la información de un edificio en el plano horizontal? ¿Qué particularidad tiene esta sección horizontal o la huella horizontal respecto de otras proyecciones que podrían ser proyecciones verticales, por ejemplo las elevaciones frontales, laterales, las secciones? Y cómo en esta variación efectivamente como dice Sacriste podemos ir entendiendo una dinámica que en este caso saltando solo en muy pocos ejemplos nos daría cuenta de todos unos cambios en el comportamiento de la tecnología, de la construcción y la posibilidad por ejemplo de producir construcciones cada vez más ligeras como en este caso el Crown Hall de Mies van der Rohe desarrollado en la mitad del siglo XX, digamos en la segunda parte del siglo XX que comparado con los edificios romanos o góticos evidentemente nos puede dar cuenta de un estado de la cultura de la tecnología completamente distinto y como bien dice Sacriste, si sabemos leer el plano podemos en esta proyección, en esta síntesis interpretar toda una serie de valores organizativos, culturales, espaciales que caracterizan efectivamente a distintos estados de la cultura y les hemos propuesto tener una serie de apuntes a mano por ejemplo estos apuntes que hemos preparado este que se refiere al problema del relevamiento y del replanteo y justamente quisiera detenerme en este problema esta relación entre relevamiento y replanteo particularmente este problema del replanteo vamos a ver un poco de que se trata el problema del replanteo el replanteo es esta práctica que se lleva adelante en las obras que consiste en nivelar el suelo preferentemente para poder trazar sobre un sistema de auxilios en este caso estacas, hilos, alambres una serie de referencias que traducen el plano del dibujo o el proyecto al territorio y eso se marca en general con cal o alguna cosa que puede dejar una huella bastante legible sobre la tierra para poder por ejemplo ordenar cómo sanjear y empezar a producir las cimentaciones, etc. Para hacerlo además se requiere obviamente como toda una serie de atenciones que permiten entender cómo ir recuperando este problema de la línea como del trazo en el espacio no solo en el suelo y cómo elevar esta construcción progresivamente por ejemplo levantando hilos que se mantienen rectos que se ponen a nivel ¿y cómo se ponen a nivel? Bueno, se ponen a nivel con por ejemplo un nivel de burbuja donde si esa burbuja se queda más o menos derecha en ese tramo medio quiere decir que esa es una horizontal y mientras esté un poco fuera de línea uno puede ir en este caso como subiendo un poco la tuerca levantando un poquito ese perfil para poder ajustarlo y que quede esa burbuja perfectamente centrada entonces estar seguro de que esa es una línea horizontal en el espacio o establecer por ejemplo la claridad de la vertical a partir del uso de la plomada y medir o efectivamente empezar a emplear instrumentos cada vez más complejos como niveles ópticos teodolitos, etcétera que constituyen como dice el apunte toda una serie de herramientas que justamente establecen estos artificios para establecer la relación entre la geometría del plano y la geometría de la construcción todo esto explica en cierto punto esta especificidad del problema del plano horizontal porque de alguna manera la planta la huella de edificio como decía Sacriste parece cumplir con esta capacidad de habilitar este movimiento muy rápido entre el plano como la superficie de papel en este caso y el plano sobre el que se eleva la construcción del suelo y por lo tanto la posibilidad de ir volviendo muy ágil este movimiento entre la geometría del dibujo y la geometría de la construcción y la organización del espacio en estos dibujos de Francesco Piranesi sobre sobre el panteón de nuevo volvemos al panteón Piranesi hace unas maniobras que me parecen especialmente interesantes como por ejemplo a partir de la conciencia de las simetrías del edificio simetrías que nos resultan conocidas ya podemos entender cómo él puede decidir que a un lado y al otro del dibujo se den cuenta de distintos niveles de información de la de la proyección podemos por ejemplo mirar la planta de techos en la lámina de la izquierda en el lado izquierdo de la lámina de la izquierda con las sombras proyectadas de la cubierta y en el lado derecho de esa misma imagen mirar de abajo hacia arriba y entender la organización del cielo raso de esa cubierta verla desde adentro y desde abajo mientras que en la lámina de la derecha podemos ver del lado derecho el dibujo pormenorizado en los despieces del solado y del piso y en el lado de la izquierda más bien la descripción de la sección de los muros con toda una serie de anotaciones con lo cual sobre ese plano horizontal se producen toda una serie de proyecciones de aplanamientos de información bastante tridimensional como lo que está realmente en el suelo como el despiece de los elementos del solado de mármol lo que está bastante más arriba como el cielo raso y cómo ir aplanando y cargando en este plano condensando en este plano toda esa información proyectarla en el sentido de ir como si se tratara literalmente de una proyección bajar esa información llevarla desde arriba hasta abajo para que cuando está realmente proyectada en el suelo se pueda trazar esa organización ahora sobre un plano pero claro sobre a partir de esa huella de ese plano el propio Francesco Piranesi empieza a producir toda una serie de elevaciones por ejemplo cómo se ve el edificio cuando lo veo de frente donde se anotan un montón de datos de altura y de comportamientos de la organización de los elementos verticales los muros las columnas los frontis la cúpula pero también qué pasa cuando lo veo del lado contrario del lado de atrás y empiezo a entender todo este trabajo sobre los manpuestos de ladrillo que conforman ese tambor y unos arcos que derivan las cargas y permiten abrir unas ventanitas etcétera o cuando lo veo de un lado o cuando lo corto y lo veo desde adentro es decir sobre ese mismo plano horizontal se empiezan a producir múltiples visiones verticales que van desglosando en diferentes láminas o planos toda una serie de proyecciones que ahora son proyecciones verticales donde se sintetiza la información que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones de profundidad y altura o ancho y altura Andrea Palladio nuestro conocido amigo Andrea Palladio con el que ya hemos establecido algunos diálogos cuando produce este libro tan interesante esos cuatro libros de arquitectura empieza a utilizar un tipo de anotación en las láminas que reúnen en un único plano en una única lámina en una única hoja de papel las dos proyecciones la horizontal y la vertical no todas las verticales Palladio empieza a elegir una relación de a dos como una relación entre planta y elevación donde básicamente veo de un lado veo frontalmente y empiezo a pensar esta relación entre cómo es la proyección horizontal la proyección vertical qué relaciones de proporción guarda una cosa con la otra y empieza a producir ahora un modo de catalogar todo este trabajo que nos interesa tanto que él ha hecho sobre las viviendas en estos años del 1500 y pico en adelante por ejemplo la isla rotonda fíjense cómo ahora Palladio hace algo parecido a eso que veíamos de Piranesi que lo aprendió de él que es esta esta cosa de dibujar en esa en esa elevación la mitad en sección y la mitad en fachada sabiendo que como es simétrico podríamos entender que cada uno da cuenta de lo que sucede del otro lado también pero de nuevo aparece esta relación planta y elevación coordinada puesta en la misma escala en el mismo tamaño y proyectadas las dos cosas sobre el mismo plano esto lo hace un montón de veces en el libro y ya lo vuelve como un método con el que va explicando justamente las semejanzas y variaciones entre muchas casas les voy a mostrar solo algunas el libro tiene un montón pero literalmente un montón en el que él va desarrollando todo este saber respecto de cómo organizar estas casas de campo en la Toscana en el Véneto y pensar todos estos problemas de proporciones que ya sabemos todo lo que le interesaban y ritmos y simetrías y sus lógicas de variación y investigación de casa en casa pero siempre aparece esta relación planta-elevación que guarda esta idea de que hay una elevación porque es importante esto para Palabio cuando vemos la organización de las plantas estas casas tienen una organización fundamentalmente frontal por más que la vela rotonda es claramente una casa que tiene cuatro vistas iguales etc pero podemos ver cómo hay todo un interés en la fachada como un elemento caracterizante de la casa como veíamos en alguna otra clase como la presencia la capacidad del edificio de ordenar el territorio a partir de sus fachadas y el modo de trazar estas simetrías sobre el espacio entonces bueno de alguna manera hay una vista preferente en este caso que es ver de un lado al edificio y justamente desde ese lado organizar esta relación planta-elevación años más tarde Claude Nicolás Ledoux cuando publica La ciudad ideal de Shaw aprendiendo del tratado de Palladio empieza a producir estas láminas donde ahora se interesa justamente por avanzar en este trabajo sobre la concertación de los dibujos y cómo poner distintas proyecciones en el mismo plano pero estas distintas proyecciones en el mismo plano ya no son dos no es solamente la relación planta-vista sino por ejemplo es la relación planta-vista-sección en este caso fíjense la elevación arriba la planta en el medio y una sección que está hecha en el mismo sentido que la elevación debajo entonces podemos ver muy bien casi como si se tratara de ver adentro y afuera la relación entre la elevación arriba y la sección abajo como si uno viera el mismo edificio tapado y destapado y comprendiera más el problema del espacio interior y el problema de la presencia de la fachada en el paisaje fíjense en las fachadas arriba en general aparece como un grafismo del cielo las nubes los paisajes de los árboles es decir vemos la presencia del edificio en el medio quiero decir en el medio natural y abajo vemos más bien como este problema de la descripción de la relación espacio-construcción ¿no? este método tiene grandes capacidades en estas de nuevo son muchos los dibujos del edu no los vamos a ver todos vamos a ver solo algunos para entender cómo se va armando este problema de la concertación de las imágenes y cómo trabaja este problema de la relación entre las distintas proyecciones y el plano y cómo establecer este problema de la correspondencia de las mediciones de cómo llevar ¿no? como las medidas de la planta hacia la elevación de la elevación hacia la sección etcétera esto por supuesto a medida que le va encontrando el gusto el edu va armando relaciones cada vez más complejas pone cuatro dibujos porque hay edificios que tienen más de una planta y le interesa dar cuenta de cómo varía la planta entre los niveles inferiores y los superiores cambian los criterios de disposición empieza a volverse un sistema más abierto más versátil estos trabajos del edu corresponden se aproximan temporalmente a este momento en el cual Gaspar Monge producía su tratado de geometría descriptiva y recordemos que para Monge el arte de la geometría descriptiva tenía un primer fin representar con exactitud sobre los diseños de dos dimensiones es decir los dibujos hechos en el plano los objetos que tienen tres y que son susceptibles de una determinación rigurosa por ejemplo la arquitectura entonces si hay un esfuerzo de la sistematización que pretende producir Monge es cómo poner en método en un método general y científico todos estos saberes que la arquitectura había desarrollado bastante y que había desarrollado con gran acompañamiento de los saberes de las artes plásticas ya veremos por qué en su curso y su tratado de geometría descriptiva entonces cómo traducir al plano estos objetos de tres dimensiones y dentro de todas las láminas que ilustran el tratado de geometría descriptiva de Monge hay una que es esta que me parece que es probablemente la más elocuente de todas y quizá la que más nos interese es cómo cómo funciona este método que sintetiza el comportamiento de las tres dimensiones en el plano fíjense que en el lado inferior de la lámina de la derecha lo que nos muestra Monge es cómo hay un diedro es decir un un pliegue de dos planos o un sistema compuesto por dos planos uno horizontal y uno vertical en el que si uno pone un objeto en el espacio por ejemplo la recta AB que corre como una recta diagonal en el espacio justamente desde el punto A al punto B esa recta puede tener dos proyecciones una horizontal que es el modo en el que esa recta corre como un plano hasta el hasta el plano horizontal que vemos como si fuera un suelo sobre el que proyecta sombra y cómo a la vez podríamos proyectar esa misma recta en un plano vertical que es el que está conformado por ese por esa arista que va del punto P al Q y que se vincula con las letras L y M que conforman ese plano P, Q, L, M y cómo ese plano si uno lo lo rebatiera de acuerdo a esas esas trazas circulares o cuartos de círculos mejor que circunferencias que traza Monge ese plano podría rebatirse y conformar ahora un único plano horizontal como si uno desplegara ese diedro y lo convirtiera en una hoja con una costura en el medio esa costura sería lo que arriba vemos arriba a la derecha como la línea de horizonte L, M ¿no? Entonces esa línea esa línea de pliegue que produce ese encuentro entre lo que está por encima de la línea L, M es la proyección vertical y lo que está por debajo de la línea L, M es la proyección horizontal entonces ese es el truco como encontrar un modo de armar un sistema que nos permita cualquier elemento que esté en el espacio proyectarlo entendiéndolo como una desagregación del elemento por más complejo que sea en puntos que a la vez permiten trazar rectas que a la vez permiten construir superficies que encontrando su modo de proyectar horizontal y verticalmente sobre estos dos planos permiten recomponer su posición en el espacio si nos apoyamos ahora en el apunte 1 el apunte proyecciones podemos entender que básicamente lo que sistematiza en la geometría descriptiva Monge son estos dos grandes grupos de proyecciones unos frecuentemente definidos como cónicos es decir proyecciones cónicas que suponen que si el objeto es un supongamos un volumen suspendido en el espacio y pretendo proyectarlo sobre un plano supongamos el objeto rojo sobre el plano de proyección contorneado arriba y esa proyección produce esa proyección elíptica verde bueno eso tiene que ver con que si yo trato de hacer esa proyección a partir de una de un punto conceptualmente focal lo que obtengo es una proyección cónica porque desde ese punto focal hasta la proyección lo que se ve es efectivamente como si fuera el dibujo de un cono esto es básicamente el modo en el que se producen las proyecciones perspectivicas pensamos que son focales porque suponen que hay un modo de visualizar el objeto es una posición concentrada en una especie de ojo único un ojo que está en un lugar que está a cierta distancia del objeto a cierta altura respecto del objeto y que entonces establece una triangulación entre posición del ojo posición del objeto posición del plano es el que ordena la proyección esto como les decía no se trata de un invento de Monge en un tratado de 1474 hecho por Piero de la Francesca para estudiar los problemas de la perspectiva en la pintura ya hay toda una serie de sistematizaciones muy claras de cómo entender estos sistemas de proyecciones cómo pensar una posición relativa del objeto una posición del ojo y un plano de proyección y cómo llevar una serie de posiciones de los puntos en el espacio al ojo y donde se cruzan con el plano de proyección encontrar unas intersecciones que permiten construir estos modelados de dibujo ya estudiaremos estas cosas dentro de algunos meses y encontraremos su gracia estas proyecciones cónicas de alguna manera se contraponen a otros que son los que nos competen en este momento que son los que son conocidos más bien como proyecciones cilíndricas donde ya el punto de vista no se fija tanto como un problema de distancia y de altura del observador sino más bien de una posición relativa del observador respecto del objeto que es bastante absoluta que es estoy arriba estoy adelante estoy atrás o estoy a un lado pero básicamente lo que se regula es el ángulo de observación y no la distancia por ejemplo si estoy adelante no importa si estoy cerca o lejos estoy siempre lejos estoy siempre en el infinito por lo tanto esas líneas de proyección son paralelas imagínense que el ojo se fue yendo lejos lejos cada vez más lejos y entonces ya eso que era un punto se fue estirando tanto que ese cono se convirtió en un cilindro y por lo tanto lo que obtengo es que el diámetro de ese objeto esférico produce una proyección que es un círculo y por lo tanto puedo medir el diámetro en verdadera magnitud en su proyección esto también no lo inventó Monche es una cosa que el mismo pero de la Francesca en 1474 nos puede mostrar con mucho detalle cómo imaginar estos sistemas de proyecciones cilíndricos de ver fundamentalmente como paralelas las paralelas digamos las cosas conceptualmente paralelas y fijar este problema del punto de vista por ejemplo respecto de la cabeza como un punto de vista de ver de frente la cara ver de perfil las dos visiones que vemos arriba la cara de frente y de perfil pero también el problema de ver el cráneo desde arriba o verlo desde abajo como viendo asomar el mentón y la nariz entonces son posiciones bastante absolutas arriba abajo frente costado o la columna como de arriba o el capitel de la columna mejor dicho en otra página de arriba o de frente esto justamente se ordena a partir de esta organización diédrica es decir bueno el espacio aparece ordenado por una relación horizontal vertical un cuadrante de ese espacio pongo el objeto obtengo una proyección vertical una proyección horizontal con estas proyecciones ortogonales esos planos y después rebato y obtengo esa línea de tierra esa línea de rebatimiento donde tengo la proyección vertical de un lado la proyección horizontal del otro y puedo leer estos sistemas de concordancia o correspondencia por ejemplo entre planta y elevación como veíamos en los dibujos de Palladio o el edu esto además habilita un tipo de interrogación de la organización de los sistemas de proyecciones que por ejemplo me puede permitir sobre una proyección horizontal empezar a producir otras proyecciones en otros ángulos y empezar a armar relaciones entre distintas proyecciones articuladas entre sí para empezar a ver por ejemplo vistas de perfil vistas laterales etcétera ¿no? esta ilustración de Rumbovics nos da cuenta un poco de estas maniobras que tienen que ver con cómo ver por ejemplo en estos cuatro ejemplos puestos todos en la misma lámina cómo ver determinadas formas geométricas en la relación que hay entre la proyección horizontal la vertical frontal y la vertical lateral y cómo producir este análisis de correspondencias entre la relación por ejemplo me interesa especialmente las dos láminas inferiores ¿no? como ver la horizontal y la vertical como proyectando si vemos la imagen de abajo hacia arriba y la lateral encontrando un poco la correspondencia en las horizontales entre la vista de frente y la vista de costado y la correspondencia de la lateral con la planta primero rebatiendo o sea proyectando sobre un plano que después con un rebatimiento a partir del uso del compás en la época en la que dibujaba Rumbovix no permite llevar todas esas medidas y encontrar la correspondencia entre planta y elevación esto sacriste el mismo sacriste en un libro muy lindo dirigido a estudiantes iniciales de arquitectura escrito en la década del 60 y también publicado por Eudeva un libro que se llama charlas a principiantes ejemplifica esto con una lámina tipo sobre un modo de cómo documentar un proyecto de arquitectura pensar de nuevo estos sistemas de diedros de horizontal vertical y la línea de tierra que se llama charnela charnela quiere decir un poco esta idea de la bisagra de la línea que funciona como la línea de pliegue y encontrar estas correspondencias de cómo encontrar las medidas de la sección o de la visión lateral en la planta y proyectarla con esa correspondencia siguiendo un centro y un giro de compás en el costado y en las alturas a partir de la relación de esa línea roja horizontal que va de la elevación al corte para entender que estas cosas mían igual de un lado y del otro todo esto se basa en que estos sistemas de proyecciones como les decía operan bajo una lógica geométrica muy elemental muy simple que es ir encontrando la proyección de los puntos del espacio al plano como nos pasaba no sé en los diagramas para dibujar funciones matemáticas o sea esto justamente de geometría pero es una geometría aplicada que no necesita tanto cálculo que nosotros encontraremos un modo de ir llevándola adelante con con cierta agilidad con cierta destreza que tiene que ver con encontrar unos procedimientos prácticos que nos permiten ir deduciendo correspondencias de medidas y sus traducciones sin tener que estar calculando y estableciendo toda una serie de operaciones matemáticas demasiado complicadas pero básicamente un punto tiene en este caso una altura y una distancia respecto de un plano con esos dos datos un plano vertical o sea lo que podríamos decir el punto tiene altura y profundidad o altura y ancho con esos dos datos lo pongo en el espacio y obtengo sus proyecciones de nuevo pero en la francesca sabía que si tenía suficiente paciencia iba encontrando estos puntos esas cabezas que él originalmente había dibujado frontalmente y en una posición más simple de perfil si ahora en un ejercicio pictórico la tenía que representar con algún escorzo es decir con algún giro respecto de los planos dominantes frontales o laterales el acortamiento que produce la forma en su tamaño al girar una cabeza que medía no sé cuántos centímetros de altura al girar la cara empieza a cortarse porque empiezo a verla cada vez más elgada hasta que si esa cara exageremos se levanta por completo la vería como muy chatita si el tipo está mirando el cielo si la quiero ver de frente solo debería asomar la nariz no tendría muy poca altura como paso de tener la altura total a casi nada bueno por toda una serie de gradientes que son estos que según el ángulo de incidencia de la relación de la rotación de la cabeza respecto al plano vertical permiten ir trazando estas relaciones de puntos que de la francesca justamente a partir de ir ilvanando estos ejercicios punto por punto puede ir reconstruyendo como proyectar estas formas estas formas espaciales complejamente espaciales en una proyección en el plano y también como ir entendiendo que estas operaciones punto a punto lo que permiten es este tipo de correspondencias en este caso por ejemplo es en la lámina de la derecha como llegar a producir con todos estos cálculos que se ven anotados chiquititos ahí en esas líneas que hay al costado como terminar produciendo la proyección cónica de una cabeza y entender toda la incidencia de la perspectiva en el giro de esa cabeza en el espacio y a la izquierda a la inversa como a partir de estos sistemas de puntos y de sistemas de correspondencia de proporciones empezar a encontrar la posibilidad de trazar contornos esos contornos como vemos guardan una relación muy precisa entre la elevación y la planta o sea uno por ir viendo cómo se ven esas líneas auxiliares marroncitas trazadas con un lápiz más afilado y otro color como de ir llevando el contorno a la altura de los ojos ese contorno C el contorno a la altura de la nariz y la oreja el contorno D y ir trazándolos en el fragmento de planta que yo recorté para poder ver con más magnitud la imagen como la secuencia de todos esos contornos y ir armando ahora justamente este pasaje del punto a la línea como un modo de ir describiendo con estos sistemas de contornos el comportamiento de la forma en una superficie justamente podemos empezar a entender cómo se arma esta relación entre punto y recta la recta emerge fundamentalmente en estos sistemas de proyecciones como el modo de enlazar puntos puntos que uno va encontrando en el espacio y va vinculando la recta es un poco como define la geometría es este segmento que está definido por dos puntos y el plano es el que aparece definido por las rectas como nos habían ya anticipado Enric Miralles y Eva Pratz en ese ejercicio que ya visitamos cuando hablábamos de medida hay un ejercicio que es ir construyendo esta forma en este sistema de relaciones como ir encontrando puntos vinculando puntos trazar líneas vinculando puntos justamente para poder producir contornos que en el caso del dibujo de Eva Pratz sobre el ejercicio propuesto por Enric lo que aparece es esta tensión hay un subtítulo del ejercicio se llama ¿cómo contornos en croissant? pero tiene un subtítulo un poco inquietante el equilibrio horizontal bueno no sabemos bien qué quiere decir eso pero lo que seguro sabemos es que hay un problema entre lo horizontal y lo vertical hay una planta y un montón de secciones hay un problema que es que hay un trazado una proyección que como nos decía Sacriste funciona como como la huella como el mapa de las relaciones y hay una serie de visualizaciones de elevaciones en este caso de secciones de la masa de la media luna que aparecen indicados en ese dibujo que está debajo de la planta y referido a la planta que se llama secciones en catalán que indica cómo se hacen esos cortes y después todo ese conjunto de perfilados de los lomos de masa que van definiendo el cambio del volumen de la media luna mira que la voy cortando por distintos lugares bueno el propio Enric Miralles un arquitecto realmente extraordinario va desarrollando estos dibujos por ejemplo de sus lugares de trabajo este es el estudio la casa estudio que tenían en el Carrera Vigneau en Barcelona más o menos para la década para la última parte de la década del 90 por ejemplo cerca del 97 y ahí Miralles nos nos dibuja este plano este mapa de esta proyección horizontal esta huella de edificio como diría Sacriste en la que está anotado todo este espacio de un departamento grande en la parte antigua de Barcelona en la que hay un montón de salones vinculados pero Miralles rebate algunas elevaciones en el dibujo una importante como si fuera Palladio nos dice bueno acá hay un problema que ordena el asunto que es la relación entre todo esto y la puerta o la fachada cómo entro cómo se relaciona todo este mundo con la calle empiezo por ahí y al lado está la dirección si yo llego me encuentro con esta puerta y entonces entro si entro me empiezo a mover hasta que llego a algunos lugares donde cuando llego a la sala principal de dibujo hay un rebatimiento eso que yo anoté como dos que corresponde a esa foto que vemos a la derecha que es el el modo en el que se ve rebatida la elevación de esa sala de dibujo entonces hay como como nos proponía Sacriste hay como una charnela una una línea de tierra entre esa habitación y esa vista rebatida al costado que llamamos dos y hay más hay dos rebatimientos más en la secuencia de habitaciones siguientes una para un lado donde vemos una chimenea con unas estanterías y otra para el otro donde vemos un par de puertas en el medio un dibujo raro como una especie de el que se llama cuatro que se ven como unas rayas medias y exagantes que es esa esa maqueta enorme que corresponde con un proyecto que ahí vemos justamente colgado de la pared tal como se ve en el dibujo con miralles abajo justamente podemos ver como un único plano ahora recoge estas diferentes proyecciones muy selectivamente va eligiendo cuáles son las elevaciones que se rebaten y se ponen en relación con ese plano y seguramente en ese intento nos va contando aquello que parece más importante entender de cómo cómo está organizada esta casa estudio cuando se mudan cuando el estudio crece ¿no? aparece esta perdón cuando cuando todavía estaban en el estudio anterior como le va quedando chico empieza a invadir su propia casa ¿no? y entonces para el 95 empieza a haber un montón de actividades del estudio que también suceden dentro de la casa en su propio departamento en la calle Mercaderes y de nuevo nos empieza a contar cómo sobre su departamento empieza a haber toda una serie de operaciones de cosas que van agregándose y esas cosas que nos que le interesa contar son como ciertas reformas que introduce sobre de nuevo un departamento antiguo donde aparecen como unas nuevas carpinterías unas nuevas puertas puertas ventanas estanterías y esas son las cosas que se rebaten y aparecen dibujadas como vistas sobre los costados como si fueran notas ¿no? como comentarios casi sobre este plano cuando finalmente ahora sí ya para 1998 ya a partir de su asociación con Beneta Taliabube intervienen sobre el estudio en el pasaje de la Pau ¿no? ahora de nuevo ¿no? nos cuenta esta relación entre esta secuencia de habitaciones y todas estas ventanas de nuevo sobre las que se van produciendo como pequeñas remodelaciones articulaciones y sobre todo criterios de ocupación y como van apareciendo estos rebatimientos de de nuevo la puerta por la que entro llevo a un hall subo y entonces aparecen como unos ventanales esos ventanales a la vez van iluminando estos lugares y empezamos a ver como una caligrafía de como rebatir elevaciones sobre plantas ahora no ya sobre los costados sino directamente encima de la propia planta ¿no? sabiendo que si lo vemos con suficiente paciencia tenemos un poco de suerte y no nos confundimos pero es un dibujo que nos estimula a pensar cómo se dan las relaciones justamente entre horizontales y verticales ¿no? esto supone justamente un ejercicio muy cuidadoso de cómo concertar las proyecciones cómo poner juntas las proyecciones cómo establecer por ejemplo la relación entre horizontal y vertical ¿no? este ejercicio que Paladio hacía de una manera Ledoux hacía de otra Miralles hacía de otra cómo poner en relación las proyecciones horizontales y las verticales cómo armar estos sistemas de rebatimiento y de compatibilización y sincronización de alguna manera ¿no? de visiones verticales y horizontales en el mismo plano podemos pensar que esto se puede organizar de un modo simple bueno poniendo cuatro proyecciones ortogonales entre sí en relación a una proyección horizontal entonces vemos el mismo objeto desde delante detrás izquierda y derecha y arriba ¿no? eso es bueno para la arquitectura porque en general abajo es el suelo entonces no necesitamos describir el suelo en realidad sí pero en líneas generales para comprender el volumen suponemos que está apoyado sobre el suelo entonces el suelo es un plano pero el techo es un problema ¿no? ¿cómo será? la vista de un lado la del otro y la de los otros dos si los volúmenes fueran cúbicos con esta fascinación que solemos tener por los ángulos rectos tendríamos la chance de describir todas las caras del volumen con cuatro vistas y una planta esto no es sólo un problema de la descripción de un volumen visto desde afuera sino que también tiene en particular que ver con el modo en el que a veces es necesario producir una descripción de un espacio interior ¿no? en este caso estos muy lindos dibujos de la compañía de muebles Gillows & Co británica dibujos hechos en los primeros años del siglo XIX sintonizando con estos primeros estas sistematizaciones de la geometría descriptiva producidas en Francia pero que ya tenían todo este recorrido que la arquitectura transitaba con mucho entusiasmo bueno podemos ver cómo se arma este problema de cómo ver las cuatro caras y la proyección horizontal simultáneamente en este caso con un truco porque por momentos los muebles aparecen dibujados no como proyecciones planas cosa que haría muy difícil su comprensión para alguien que quiere saber cómo es la mesa o cómo es la silla y a ver si se lo compra o el sillón ellos les están proponiendo acá como decorar el salón a alguien entonces mezclan un poco este problema de las proyecciones concertadas cilíndricas con unas cónicas donde vemos una mesita en perspectiva una sillita en perspectiva ¿no? pero bueno se va armando este sistema de cómo rebatir y producir estas concertadas de cómo es una cara respecto de la otra cómo se enfrentan cómo se establecen las relaciones de lado con lado etcétera por momentos efectivamente los dibujos refuerzan un poco más la condición plana de la proyección y por momentos sobreactúan un poco más los efectos de perspectiva dibujan incluso con unas sombritas etcétera pero no se trata para nosotros el problema exclusivamente de cómo pensar esta relación frente fondo lado lado porque a veces las formas son un poco más complejas y no son cúbicas o no son simplemente cúbicas y necesitamos empezar a entender cómo vemos las cosas cuando nos ponemos por ejemplo de frente a otros lados que ya no son ortogonales con los que podían funcionar como referencia por ejemplo si se tratara de un volumen como este de una base triangular bueno quizá conviene ponerse de frente a las caras que definen esa base triangular y empezar a ver ahora de frente esas caras para entender con más precisión su medida y entonces aparecen estas proyecciones que no son ortogonales entre sí son ortogonales respecto del objeto por ejemplo las dos proyecciones que vemos en ángulo son perpendiculares a las caras verticales de este prisma de base triangular con la cara superior chanfleada entonces ahí aparecen otros ejes de rebatimiento entre el plano vertical y el horizontal porque estos nuevos planos verticales no son ortogonales al primero no son ortogonales al frontal esto también lo podían ejercitar los muchachos de Gillows & Co cuando en un salón había un chanfle en una esquina y los tipos rebaten en relación a ese chanfle en vez de ver esa imagen en escorzo es decir con todas las medidas acortadas por el efecto de la diagonal prefieren directamente rebatir en relación al ángulo de proyección que corresponde con ese chanfle me refiero obviamente a las dos imágenes que están del lado izquierdo superior e inferior en el que vemos una especie de mueble bajo con un espejo recuadrado girados como si fuera 45 grados respecto del plano horizontal esto básicamente lo que nos permite es entender cómo encontrar proyecciones que nos ayuden a encontrar la verdadera magnitud es decir la medida correcta para por ejemplo entender de qué tamaño necesito construir las cosas o fabricar porque si yo consigo ponerme de frente al plano su proyección como en este caso pasa con todos aquellos planos que aparecen coloreados en esa especie de anaranjadito marronado que dice VM es decir verdadera magnitud si yo proyecto de frente a ese plano y rebato esa proyección vertical frontal al plano el plano está en su verdadera medida tiene una arista de una altura 1,2 la otra arista de una altura 2,3 y la diagonal que va entre ellas mide lo que mide cuando la mido no es ni más larga ni más corta que lo que mido en cambio si tuviera una proyección ahora de perfil digamos esa medida estaría distorsionada porque estaría afectada por el escorzo por el acortamiento de la figura por el sesgo del plano volviendo a nuestros amigos en este caso Eva Prats ahora con Ricardo Flores y el estudio que conformaron juntos después de separarse del estudio que había fundado Enric Miralles Eva y Ricardo producen una serie de dibujos por ejemplo para dar cuenta de este proyecto del Hotel Nuevo Triunfo en Barcelona para el año 2000 en el que justamente hay que lidiar con este problema el edificio tiene como esta fachada que vemos a la derecha una linda fachada hecha como de un montón de hiladas de ladrillos de colores apilados con esa técnica que vemos en la imagen en blanco y negro a la derecha pero como vemos en ese sistema de proyecciones un poco paladiano de la relación entre elevación y planta arriba vemos las plantas y debajo la elevación lo que vemos es que esos ladrillos no están puestos todos planos y de frente porque justamente la fachada tiene como una rugosidad por momentos se va plegando y va produciendo como unos efectos de luces y sombras y de modelado del volumen con estos ángulos que se ven en la planta donde la ventana se corre un poco para atrás y se van armando como unos chanflecitos entre el primer plano y la ventana que está atrás y aparece el problema bueno de cómo cómo describir esto porque efectivamente por ejemplo las medidas de ancho las puedo tomar en la planta pero si las tomara en la elevación estarían distorsionadas porque ahora en la proyección vertical esas medidas se acortan ¿no? porque porque no puedo encontrar la verdadera medida si lo miro solamente de frente entonces va haciendo falta entender cómo cómo fabricar un modo de ir desglosando estas visualizaciones y ese modo es ir armando de nuevo como nos pasaba en los dibujos de los estudios y las casas de miralles ¿no? necesitamos empezar a producir rebatimientos que se organicen en función de la posición de las cosas en el espacio ¿no? entonces por ejemplo cuando veo el hall de acceso vemos cómo si nos ponemos de frente ¿no? vemos debajo como un horizontal en la planta vemos un horizontal que es la línea de la fachada en la calle ¿no? donde empieza la vereda y cómo se llama como una especie de embudo para entrar esto lo estamos viendo en cómo cómo es en la planta del primer piso y ese embudo para verlo en verdadera magnitud y entender qué tamaño tienen las ventanas cómo cómo poner las hiladas de ladrillo de hecho se produce un rebatimiento que es este que dice sección por recepción y oficina y que aparece rebatido en escala 1 en 20 donde vemos la planta baja con la recepción y el primer piso con la oficina ¿no? y vemos cómo se ve esa cara ahora rebatida y su correspondencia con la planta y podemos ver hasta dónde llega un ladrillo cuándo cambia etcétera si siguiéramos ahora y viéramos el acceso desde la planta baja por ejemplo de una forma todavía más sofisticada vemos cómo se produce todo este pliegue de la fachada ¿no? que hace como empieza derecho hace como un receso en B después hace un receso más largo y produce como todo un umbral de distanciamiento entre la puerta de entrada y la vereda donde nos podemos sacar el piloto ¿no? como bajar el bolso acomodarnos para abrir la puerta sin mojarnos y en ese umbral entonces en el que podemos abrir la puerta sin pegarle a nadie que venga caminando por la calle en ese distanciamiento que se produce ahí bueno se produce justamente un distanciamiento con una geometría que para entenderla por ejemplo se produce este rebatimiento de la sección por el vestíbulo acceso que aparece rebatida a la derecha donde vemos por ejemplo cómo entender una escalerita que sube cómo entender la relación entre un frente de atención etcétera digamos cómo es la altura de la carpintería de la fachada que la vemos cortada entonces podemos medir cada pedazo de carpintería etcétera o esa misma fachada puede aparecer por ejemplo ahora vista de frente a la vidriera principal y la puerta en ese alzado frontal acceso 1 en 20 que aparece rebatido por delante donde de nuevo podemos ver estas cosas en verdadera magnitud porque nos ponemos de frente a la inclinación que tiene ese plano respecto al suelo y entonces después podemos incluso volver a producir otro rebatimiento para encontrar la verdadera media de otras ventanas que son las que aparecen en el lado inferior derecho etcétera y como bien veíamos en los dibujos de Rick Miralles se produce un plano bastante complejo pero que al mismo tiempo es muy sintético porque reúne mucha información que si uno la sabe leer como dice Sacriste si uno se vuelve el baqueano y sabe leer los planos puede empezar a tener un montón de información y saber muy bien cómo mide cuánto mide cada cosa entendiendo cuál es el lugar en el que está en verdadera magnitud según la posición de la proyección esto obviamente tiene que ver con cómo encontrar un modo de medir las cosas y armar estos sistemas de medición es decir estos relevamientos en un trabajo mucho más más cercano en el tiempo hace pocos años en la remodelación de la sala Becket Flores y Prats lo que hacen es intervenir sobre un edificio muy antiguo que estaba bastante dañado en un área histórica de Barcelona y bueno lo primero que hay que hacer es ir a medir y encontrar un modo de armar estos sistemas de proyecciones concertadas de rebatimiento de asociación de proyecciones por ejemplo horizontal y vertical para entender muy bien cuánto miden estos ventanales que había que tenían un paño fijo arriba que tenían una puerta de dos hojas abajo qué medida tiene cada hoja cuánto tiene de vidrio si hay que mandar a cambiar el vidrio cuánto tiene que medir qué le mando como dato al vidriero para que haga la cuenta de cuántos vidrios tiene que cambiar y de qué tamaño etcétera pero a la vez eso también debe guardar relación con este problema de cómo ir justamente reuniendo visualizaciones de estos elementos y cómo volcar sobre el plano toda esta información en este caso se trata de un dibujo con una técnica bastante contemporánea que es como un modo de trabajar de una manera muy refinada la relación entre dibujos producidos en modelos analíticos y gráficos como dibujados con un autocad por ejemplo y pasados vectorialmente a programas de ilustración de imágenes donde podemos incluir por ejemplo fotografías de las paredes existentes en el edificio y corregir su geometría para que queden correctamente proyectadas en medida y escala y empezar a visualizar cómo se podría dar este enlace entre el relevamiento y el proyecto y empezar a ver justamente cómo usar estos sistemas de proyección y de medición para habilitar la relación entre medir y reconocer los elementos que existen y cómo imaginar el proyecto y cómo reaparecen ahora estas puertas reutilizadas reintervenidas y puestas ahora en un proyecto que desde el punto de vista espacial como produce toda una serie de articulaciones muy complejas pero que de alguna manera vuelve a traer como problema este problema de el plano como un elemento que colecciona en este caso podríamos pensar que para este trabajo de Sala Beckett este plano era ese plano vertical como que lo que lo que reúne esta información de recolectar todas estas proyecciones estos vacíos que se producen de un lado y al otro estos movimientos del foyer a las salas fíjense cómo este muro es como una especie de superficie que recolecta de un lado y del otro lo vemos en la imagen de la derecha como pasamos de un lado al otro del muro por estas caladuras que se van produciendo por donde se mete la luz y se enroscan las escaleras y nos movemos por este antiguo edificio completamente reformulado esto supone un problema de cómo entender estas lógicas de uso de los sistemas de proyecciones justamente no sólo como sistemas que se ordenan a partir de la planta o de la proyección horizontal sino que también podrían ordenarse a partir de las proyecciones verticales en este caso otro proyecto de Vic Ricardo del edificio 111 donde el modelado de la fachada es una fachada que como vemos en la imagen de la izquierda tiene como unos agujeros que tienen la forma como de un portal de acceso abajo a la izquierda un gran vano blanco que produce como un recorte en forma de L y arriba tiene otro vano grande como una especie de terraza donde la planta como vemos en esa proyección que aparece rebatida produce un receso en forma como de embudo achaflanado que también tiene como una serie de fachadas que aparecen rebatidas para que justamente el constructor pueda encontrar la medida de todos los elementos con los que fabrican los moldes de esta fachada de hormigón en un solo documento para producir esta organización material muy sofisticada donde sobre este plano hay toda una serie de movimientos muy espaciales muy complejos espacialmente de cómo ir modelando la forma para poder acceder pasar hacia los hacia los halles de acceso al edificio hacia los patios incluso alojar las terrazas armar relaciones entre una fachada más plana más rugosa con estas especies de moldurados con balcones embutidos ¿no? bueno todo eso puede el plano como recolectarlo asociarlo con sistemas de proyecciones y anotarlo integralmente vemos ahora por ejemplo como este este problema de la visualización de un modelado espacial complejo en un plano ¿no? lo podemos traer por ejemplo al trabajo de Clorindo Testa con Juan Fontana por ejemplo en la casa del Meiling y empezar a ver este problema entre verdadera magnitud y frontalidad ¿no? y escorzos ¿no? fíjense la relación por ejemplo entre la elevación que vemos arriba ese muy lindo dibujo de Testa y la planta que vemos abajo donde puestos juntos en este caso artificiosamente porque yo monté las dos imágenes juntas podemos ver como hay como una pared que en la planta funciona como una línea recta inferior que es la pared del borde del terreno que aparece solamente en el tramo medio que es una una pared separada del cuerpo de la casa que es esa pared que vemos en la imagen de la elevación como entre dos caballetes triangulares que son como unas escaleras de pintor con fondos rojos ¿no? bueno hay como una pared rectangular con una puertita blanca ¿no? bueno es como ese es el único momento en el que aparece un elemento realmente plano hay algunos más pero todo lo demás aparece en escorzo aparece girado respecto de ese plano frontal ¿no? y hay una tensión entre ver de frente ese plano ordenador el plano de acceso el que conforma esta especie de pequeñita fachada que hace las veces como de presentación de la casa y un montón de volúmenes bastante complejos que se ven plegados por detrás y que vemos en escorzo es decir que vemos por ejemplo no vemos la cara de frente solamente sino que vemos simultáneamente la que está de frente y la que está de perfil las dos acortadas por el efecto de la rotación ¿no? pero ninguna la vemos en verdadera magnitud solo vemos en verdadera magnitud ese planito bajito adelante y todo lo de atrás aparece como un volumen escorzado girado que obviamente por tratarse de una proyección cilíndrica no vemos angulado vemos que las horizontales se mantienen horizontales pero entendemos que está escorzado porque por ejemplo vemos como las ventanas nos muestran el espesor ¿no? y las carpinterías de un lado y del otro no porque justamente hay un espesor que oculta parte de la ventana esto es lo que sucede cuando efectivamente vemos a la casa en el mailing no completamente de frente al plano frontal pero si entendiendo un poco esta relación entre este plano y todos los volúmenes de la casa ¿no? como se da este problema entre lo plano y lo frontal y el escorzo y el escorzo justamente tiene esta esta visión ¿no? cuando uno ve las cosas no de frente ¿no? sino de justamente reaccionar complejamente a la luz entonces aunque la casa está pintada toda al mismo color la vemos de varios colores porque hay una diferencia de valor por la incidencia de la luz entre los claros y los oscuros y vemos en los techos con pendiente como van apareciendo los faldones de los techos como van apareciendo como toda una serie de angulaciones y podríamos pensar entonces que es oportuno producir un tipo de dibujo donde empecemos a analizar cómo poner algunos elementos en verdadera magnitud para reconocerlos y cómo empezar a reconocer este problema de la rotación alrededor del volumen que es algo que el proyecto parece proponernos ¿no? que es movernos alrededor de la casa empezar a reconocer cómo se van viendo una cara a la otra etcétera entonces podríamos por ejemplo ir poniendo las elevaciones verticales una junto a la otra para ver cómo va sucediendo el problema de ir viendo una cara de un lado una cara del otro cómo se ven las ventanas en relación a esto cómo funciona esta pared la única pared frontal que en realidad está pintada en su contracara con un mural de colores para de alguna manera desafiar al barrio que obliga a pintar las casas de blanco y de alguna manera forzar una casa multicolor en el momento en el que podemos cumplir ir en contra del reglamento y esconder en una fachada casi oculta una fachada propia que es un mural que se ve de adentro hacia afuera esta cuestión policromática entonces por ejemplo en este dibujo hecho por Ludmilla paró un par de años ella lo que nos muestra es este problema de ver en el dibujo que vemos encima como esa cara de un lado y del otro y rebatir ambas caras y ver también la proyección de la sombra de ese plano sobre la fachada que está detrás entonces bueno empezar a ver este problema de nuevo como pasaba en los dibujos de Miralles como pasaba en los dibujos de Ricardo como ir produciendo muy selectivamente esta concertación de elevaciones para entender relaciones que nos interesa estudiar esto es un problema interesante en la obra de Testa por ejemplo también con Juan Fontana en la casa en la pedrera hecha en 2008 nos vuelve a pasar esto de que hay como una línea de la calle de la fachada que funciona como la línea horizontal que define la base del dibujo en planta pero esa línea horizontal bueno que se yo contra esa línea empieza a ver todo un modelado de volúmenes rotados respecto a ese plano frontal que de nuevo cuando lo vemos en la elevación arriba nos muestra algo de esta cara frontal y después un montón de volúmenes en escorzo donde vemos cómo se escalonan van dando saltos en diagonales unos techos que van haciendo como un zigzag volúmenes que aparecen rotados por detrás etcétera Facundo García y Marina Cuna en una investigación que hicieron con nosotros el año pasado justamente para entender estas organizaciones lo que lo que reconocen es que hay que por ejemplo para ver el problema de la de los criterios de dimensionado y proporcionado y ritmo de disposición de las ventanas hace falta ordenar esto con proyecciones en verdadera magnitud y entonces empiezan a encontrar la verdadera magnitud de cada cara para ver cómo es la relación entre la ventana y la cara en la que está puesta y entender cómo se dan estos problemas de proporciones de las ventanas porque hay un tema hay un montón de ventanas pero muchas son cuadradas uno puede decir che pero son todas cuadradas son realmente cuadradas no lo puedo ver de un modo que no sea de verdadera magnitud si lo que quiero es estudiar su proporción necesito entender en verdadera medida a ver realmente cuál es la proporción de cada ventana cuáles tienen el mismo tamaño cuáles son los ritmos que son iguales para lo que necesito ir proyectando en verdadera medida cada una de las caras para poder ver comparativamente o también Luzmila Paroli en su investigación sobre estas cuestiones más cromáticas necesita desplegar estas fachadas para entender por ejemplo la relación entre horizontales y verticales y cómo algunos colores aparecen en la fachada cuando uno la ve de frente por ejemplo esos techos azules en ese escalonamiento que guardan alguna relación con la visualización del cielo entonces cómo aparece el problema del celeste del techo con el celeste del cielo bueno entonces también cuando hay una terraza que es plana y horizontal y también es azul bueno se rebate para entender que todo lo que está en relación con el cielo es azul no sólo aquellas cosas que se ven cuando las miro de frente como los techos inclinados sino también los techos planos son azules igual en relación con el cielo entonces se rebate el techo en relación a la fachada y vemos por ejemplo fachada y techo en un golpe de vista con una charnela como nos decía Sacriste o la cara de un lado y la cara del otro y ver cómo estos contorneados verdes ponen en relación la fachada de la casa con el color del pasto que de nuevo se rebate o sea veo el plano horizontal del pasto verde pegado al borde inferior de la fachada verde porque sé que ese verde tiene que ver con el color del pasto hay un deseo de que esos colores guarden alguna relación de la misma manera que hay un deseo de que el color del techo guarde una relación con el cielo en estos dibujos de relevamiento de algunas casas de Clorindo Testa que estamos haciendo en nuestras investigaciones este es un dibujo hecho por Gabriela Cárdenas vemos cómo por ejemplo al concertar en la casa capotesta en Pinamar la planta con la vista como si se tratara de una casa de paladio nos encontramos con este problema de la tensión entre la frontalidad y el escorzo o sea cuando me pongo de frente a algo sobre todo una forma dominante podríamos pensar que esta casa tiene una forma dominante cúbica que es esa planta cuadrada que parece dominar la forma principal de la casa pero ese cuadrado está articulado con un montón de alas con por lo menos tres alas que salen con geometrías radiales que van saliendo como del centro de la casa hacia distintas direcciones y algunas se vienen hacia adelante otras se van de costado pero justamente si yo me pongo de frente al plano dominante de la casa veo ese plano en verdadera magnitud pero todo lo que está escorzado lo veo en una medida que no es verdadera magnitud lo veo fuera de su medida real lo veo en escorzo reducido entonces tienen que venir Facundo y Marina para desplegar ahora todas esas caras en verdadera magnitud para ver qué relación hay entre la cara y la ventana y cómo podríamos después catalogar como de hecho ellos hicieron catalogar las ventanas y estudiar qué proporción guarda la medida de la ventana con la medida de la pared o las medidas de las ventanas entre sí etc pero para eso hay que generar este artificio que es ir poniendo cada cara en verdadera medida para efectivamente reconocer cómo es esta relación entre la medida de la ventana y la medida de la pared si esto es importante para analizar la casa imagínense lo importante que es para construirla y que el carpintero que tiene que hacer la ventana tenga donde medir qué tamaño tiene la ventana sino cómo la fabrica y de nuevo por ejemplo en este caso Juan Agandino que formaba parte de este equipo de investigación con Luzmila Paroldi que veíamos antes bueno de nuevo Luzmila en este caso Juana perdón trata de ver cómo estos efectos de los escorzos en este caso ahora nos permiten por un lado entender este comportamiento del color que si yo me pongo de frente a algo veo el color plano de eso de una manera pero lo que está en escorzo recibe otro tipo de incidencia solar y cambia el color por esa variación de la incidencia del color por las sombras propias las sombras proyectadas la incidencia de la luz ya vamos a estudiar todas estas cosas el color las sombras la incidencia de la luz más adelante después de las vacaciones de invierno si es que no van a ser en invierno pero lo que lo que interesa en este caso es como por ejemplo Juana empieza a producir ahora otro tipo de concertación por ejemplo cómo proyectar la planta de techo es en relación a la terraza para entender cómo se disponen los volúmenes de colores encima del techo y cómo se arma estos acentos cromáticos en el remate de la casa cómo se disponen en relación a esta organización y a la vez cómo se arma una relación anverso-reverso en las fachadas donde si yo veo la fachada del lado de adentro la veo blanca con la posición de las ventanas de cierta manera y ordenada por la posición de una chimenea y una serie de cuestiones y cuando la veo de afuera la veo de este gris azulado o azulado grisáceo pero aparece un recuadro blanco que pareciera que guarda una relación con el pintado de blanco del lado interior entonces empieza a producirse ahí todo un sistema de intereses en cómo ver estas relaciones de cara con cara de distintas superficies concertándolas ¿no? que motivan esta técnica muy selectiva de cuál poner en relación a cuál etcétera bueno concretamente nuestro ejercicio va a ser dedicarnos ahora en esta instancia a investigar estos asuntos cómo desarrollar en un plano en una superficie todo este despliegue de proyecciones de un objeto volumétrico complejo en este caso una síntesis del volumen de la casa que será la evolución de su investigación ya lanzada alrededor del problema del contorno cómo llevar este problema del contorno a un contorno que no sólo describe esta huella de edificio que nos propuso Sacriste sino que ahora empieza a investigar cómo esto se puede convertir en un volumen y puede guardar correspondencia con toda una serie de elevaciones que pueden ser cuatro pero que en la medida que sea necesario pueden ser más para encontrar la verdadera medida de las caras que necesito describir de los elementos que conforman estas características dominantes o principales de este volumen vamos a hacer entonces este trabajo práctico que fundamentalmente va a tratar de entender cómo construir esta idea de las proyecciones concertadas cada uno de ustedes tiene ya trazado su mapa y ahora deben investigar esta forma a partir de este mapa este mapa este trabajo práctico 1A es el indicio la plataforma de lanzamiento de este trabajo que ahora va a tratar de ver cómo traducir a volumen esta forma que es más compleja que un volumen pero bueno vamos a hacer este esfuerzo de sintetizar como un volumen y poder empezar a poner en un plano toda esta información tridimensional investigando particularmente cuándo y dónde necesito generar proyecciones particulares para encontrar verdaderas medidas y sobre todo cómo producir este concierto de proyecciones que permite en un único plano leer todo este comportamiento espacial para eso cuentan con unos lindos apuntes que donde tienen los apuntes que ya mostré rápidamente en esta clase y además el apunte 2 en el que hay un desarrollo muy puntilloso de cómo abordar los problemas de verdadera magnitud cuando la cosa se pone un poco más pediagura bueno ahora nos podemos poner a trabajar la cosa más 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 Gracias.